Música Nos invitamos allá en el mundial de colegio que se realiza en Villavicencio Meta Familia, organizado por Juli Eduardo Santos Allá en Villavicencio, todo es para Villavicencio Porque yo voy a colear en este burro que tengo aquí Pero, pero pija familia, que se me tumba Pero bye bye familia, y bye con maletera pegada Claro que si, un saludito muy especial a todos nuestros amigos televidentes No se pierdan este gran especial, por su gran televisión Y redes sociales, fanpage, youtube, mejor dicho por ahí, en todo donde nos estamos Estén pegaditos Música